Hola, hola amiguitos, otra vez con ustedes, bueno, vamos a, voy a hacer algo que me encontré, como siempre, les digo en mi tienda favorita que es Dollar Tree, me encontré este, ustedes ya lo conocen, más que esto es pequeñito, pequeñito, y para escribir palabras o lo que usted quiera, vamos a hacer diferentes cositas, ok, voy a abrir esto, creo que es por aquí ya, ya está, ya está, ahora lo vamos a sacar, a sacar, a sacar, a sacar, a sacar, bueno, ya vieron, ya vieron acá, esta es la bolsita donde viene, que lo vamos a poner, y este es el estuche, donde vamos a escribir algo, o a dibujar, o a ver que, que se nos ocurre, entonces esto lo voy a, a bajar el, este es el lapicito con el que vamos a escribir, acá tiene su cintita, donde uno le puede, destrabar, que se quede todo lo que da, entonces, acá es para que, supongo que es para que se borre lo que uno escriba, y escribir otra cosa, espero, espero, espero que así sea, ok, bueno, entonces vamos a voltear la cámara, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, aquí está, como por ejemplo, que podemos escribir algo, ¿verdad? puede ser, como, vamos a escribir palabra, en este caso, voy a escribir mi nombre, con letra manuscrita, minerva, este videito va a salir tardecito, pues, porque no tenía ninguno preparado, así que, bueno, creo que aquí se va a borrar, miren, ya vieron, ahí se va borrando, perfecto, perfecto, me gustó, entonces, acá ya le puse mi nombre, vamos a escribir números, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, tres, once, doce, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, ok, se las voy a ir mostrando, y luego lo voy a ir borrando, ok, está suave, está suave, miren, 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 ya vieron, ahora vamos a hacer, ¿qué les parece? vamos a hacer, como es navidad, vamos a hacer un pino, lo voy a hacer, lo voy a hacer, a lo largo, así, yo creo que ustedes ya saben hacerlo, un pino, con sus, con sus, con sus esferas, con muchas cosillas colgando, esferas, adornitos, ok, ahí está, y lucecitas, lucecitas, o esferas, ahí está el arbolito, entonces lo vamos a borrar, ahorrar, ahora, ahora vamos a hacer, vamos a hacer algo así, como una, como una casa, una casa, a ver si me sale, tiene tiempo que yo no dibujo una casa, una casa, esta es el techo, esta es la puerta, esta es la puerta, acá vamos a poner una ventana, y acá, hay muchos, pastitos, ahí está, miren, no sé si se parezca a casa, pero esa fue la intención, ok, acá está la puerta, la ventana, el techo, ok, la vamos a borrar, borrado, borrado, ahora aquí vamos a escribir, vamos a escribir signos, signos de admiración, y signos de interrogación, este es cuando se cierra, pero este es cuando se abren los signos, ahí se juntan, ahí se juntan los signos, luego, dos puntos, dos puntos, punto y coma, punto y coma, punto y coma, ahí está, ¿qué les parece? ahora vamos a hacer ruedas, rueditas de la pequeña como una espiral, como la que acabo de hacer en el otro video, haciendo ruido, rueditas de la pequeña como una espiral, ese ruido me gusta, ¿ya vieron? se pueden hacer muchas cosillas aquí con esto lo borramos, lo borramos, lo borramos quería conseguir uno más grande pero pues ahí no venden grande pues costaría más, claro, todo es un dólar ahora vamos a hacer rayas como ejercicio para soltar la mano pues me 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 Aquí como que ya no han viento bien, bien, parece electricidad. Ahí está, vamos a hacer ahora este rectángulo, lo vamos a seguir hasta que se llene. Lo que vamos a hacer es empezar acá. Ahora, medio chueco, pero... La cosa nada más es que no lo quiere uno hacer perfecto, simplemente hacer los sonidos, ok? Para que no me vayan a decir que feo hizo eso, no, 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 yo solamente estoy haciendo los soniditos. Ok, ahora vamos a hacer ahorrar. Tengo que detenerlo acá porque si no, no me deja pintar bien. Ahora vamos a hacer muchos círculos. Bueno, como O, vamos a hacer como O. O como un O o como E, como E manuscrita. Esta es por ahí, ahora la O. Ahora sí voy a hacer la O. Ahora voy a hacer la O. Todo es manuscrita. La O. La A. Vamos a hacer la B. La B grande, la B grande, manuscrita. Creo que ahora ya la gente ya le escribe manuscrita por aleta de molte. ¿Cómo se ve? Vamos a borrar, a borrar. Ok, ahora vamos a hacer, yo creo que ya nada más voy a hacer, ahora sí nada más voy a hacer sonidos y ya, porque ya voy a terminar con el video y solamente hacer ruiditos. porque ya me agarro la noche y ya no hice el video temprano, pero miren ya saben que aunque sea a esta hora pues yo lo hago ok. 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 Oomo. Ok. Ok. Esto me gustó Lo quiero hacer otra vez Espero Como con rayitas ¿Qué tal? Ya lo borramos Y ya, se acabó, se acabó, se acabó Así que Bueno, vamos a Bueno, pues ya terminé el video Espero que les haya gustado Que se relajen Y aquí está mi pizarroncito pequeñito Para hacer ruiditos Que en realidad eso se trató Hacer ruiditos para que Se relajen un poco Ok, amiguitos Pues bueno, nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Los quiero mucho Hasta pronto amiguitos Adiós